Desde que era un adolescente siempre me ha fascinado Reino Unido, especialmente Londres, y siempre supe que uno de mis sueños se haría realidad si consiguiese licenciarme en una universidad británica. No sé, siempre pensé que una oportunidad así me abriría muchísimas puertas, la verdad. Y bueno, no me faltaba razón tampoco, me refiero a que muchos de mis amigos y familiares, después de terminar su estudio universitario en España, pues han tenido problemas luego para encontrar trabajo. Sin embargo, Reino Unido posee, no sé, innumerables universidades de renombre que son conocidas en todo el mundo y que sin duda pueden contribuir de manera positiva en el currículum de cualquiera. Y es que un título universitario británico es algo que parece ser, no sé, yo creo que es bastante atractivo para cualquier empresa contratante. Además, el sistema de estudio aquí da una mayor importancia al enfoque práctico en cada asignatura, sin descuidar lo teórico, pero bueno, a fin de cuentas uno se siente mucho más seguro gracias a todos los talleres prácticos que se llevan a cabo en las universidades de aquí del Reino Unido. Y bueno, yo cada vez tenía más ganas, más ganas de salir, de emprender un curso en el extranjero, así que después de mucho tiempo de investigación, tratando de encontrar la mejor universidad, me encontré con Motivation Academy y bueno, pues me han guiado desde el principio. A día de hoy me pregunto si lo hubiese conseguido sin su ayuda. Lo cierto es que me facilitaron muchísimo las cosas. Por ejemplo, esta agencia me ayudó a elegir la universidad, el curso, me ayudaron con el proceso de solicitud y con el proceso de financiación del gobierno. Gracias a ellos pude comprender mejor cómo moverme por el mundillo universitario inglés, que es muy diferente al español. Y bueno, aún no he terminado el curso, es un curso de tres años que comencé y ya me están ayudando a escoger el máster que me gustaría hacer en el futuro. Yo a todos los estudiantes españoles que estén pensando en emprender un camino en el extranjero, pues les aconsejaría pensar en el Reino Unido como destino y no tengo dudas sobre el hecho de que la agencia Motivation Academy podría ayudaros en todo este camino, pues de la misma manera que me han ayudado a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!